sino que suaves curvas que de alguna manera evocan nuevamente los años 60. O sea, más elementos... Es el más... vuelve a ese espíritu clásico de los años 60. Y en ese sentido es moderno, pero es muy redondito. Es muy como Gina Lolo Brigida, es muy Marilyn Monroe. Claro, toda esa seducción... Entonces todo eso está aquí. Arreglámoslo por atrás. ¿Y es de un auto de qué motor? Bueno, este auto... ¿Qué motor tiene, señor especialista? ¿1008? 1.4. 1.4. Es un auto urbano. Va bajando las emisiones, va bajando el consumo y mantiene la potencia y la deportividad. Pues es la fundamental premisa. Perfecto. Este es un detalle del estilo retro, en el sentido que es súper moderno. Esto antes era muy plano, ahora ya tiene estas curvas. Pero es un simple foco redondo. Además, lo que está diciendo Oscar es que hay una cosa bien entretenida, que si tú te fijáis, los autos fueron, podríamos decir, el primer caso de transferencia fuerte a nivel formal del desarrollo que hizo la escultura en los primeros años del siglo XX, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve este auto, uno lo que ve, y eso es parte de lo que vos, Oscar, hablamos... Esta es la parte que, si ustedes se fijan, aquí está la voluptuosidad y sensualidad. Exacto, que son las caderas. ...los años 60. ¿Ya? Ya. Y acá está el riesgo de los 2000. Del año 2000. Aquí está, precisamente, que este es un Julieta que hace un saludo a toda la historia del Julieta, pero ahora vestido con un traje actual. Exacto. ¿No? Esa es como la... No, y la otra cosa, Oscar, que yo quería decir... ...es que haya dos, diría, un lado de luces... ...es que hacen balón, Oscar. Es lo mismo que... No, es lo mismo que... ...es que hacen balón. Take off your gloves and show what they hide. I'll let you bye, if you close your eyes, I'll have an answer for your eyes. There goes my love, there goes my love, there goes my love, there goes my love. En el 2009 millones de hinchas vivieron la emoción del fútbol colombiano desde la tribuna Y el 2010 es tu oportunidad No te quedes sin vivir la pasión desde la cancha Ya viene la Liga Postobón Espera, porque el sabor volvió al fútbol colombiano Espera, porque el sabor volvió al fútbol colombiano Chile es rico en energía limpia de verdad No manchemos nuestra hermosa patria por solo 2750 megawatts No a las represas en la Patagonia ¡Mamá! ¿Dónde están las cucharitas? Están buscando las cucharitas No se las vamos a dar hasta que no traigan leche alquería ¿Qué es que nos van a mezclar con cualquier leche? ¡Eso no pensé! ¡No me da escalofrío! No hay alquería, no hay cucharitas No hay alquería, no hay cucharitas No hay alquería, no hay cucharitas ¡Miren! ¡Alquería, alquería! Los que saben de leche solo se mezclan con alquería Alquería, más que rica, irresistible ¡Mmm! ¡Alquería! Bueno, ese fue mi viaje ¡Qué experiencia tan espectacular! Porque siempre hay una nueva meta En Scandia, trabajamos para que usted pueda alcanzarla Scandia, donde el valor adquiere un nuevo significado ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra Patagonia. Patagonia sin represas. El mundo está listo para el nuevo álbum UEFA Champions League 2009-2010. Con exclusivos stickers de todos los jugadores y equipos de la Copa. Colecciona el nuevo álbum UEFA Champions League 2009-2010 de Panini. ¿Por qué escribes mi vida? No te conozco, es una historia que inventé. ¿Y cómo sigue? Es tu vida, deberías escribirla tú. Gira a la derecha. Papi, ¿qué es un dedo? Es como un... Re, re, fa, fa, si, si. Ma, ¿quién escribió Edipo Rey? Eso no se escribe, Edipo da, y se quita tomando agua al revés. Ah, gracias, pa. Papi, ¿en dónde se inventó el calidoscopio? Calidoscopio. Calidoscopio, como su nombre lo indica en Cali. Gracias. Llama ya, exprésate, ETV. Dio, mi amigo, mi amigo. Ah, me gusta. Ah, me gusta. Espero tú, mi reúdeno, mi reúdeno, mi reúdeno, de aquí te le hago. Yo puedo cambiar de opinión en medio minuto y no tengo ningún problema en eso Y puedo cambiar de postura pero en 360 grados Y creo que por lo tanto queda el mismo punto de partida ¡Qué notable! En la colección oficial del fútbol profesional colombiano de Panini Espectaculares imágenes en movimiento Las principales nóminas de cada equipo durante la primera y segunda temporadas del 2009 Busca las láminas de las últimas contrataciones Una colección única para conocer más de nuestro fútbol Y es Panini A partir de cómo le llega la luz ¡Qué alucinante! Entonces yo me luzco porque me llega la luz en los hombros, en las caderas Y me llega la sombra en los laterales Pero es que yo, oye, del despliegue el pantalón Exacto Pero es que ¿sabes qué? Lo que yo quería decir para que la gente lo entienda Es que todo eso son citas a la escultura O sea, Abraham Cusi, Arp, Moore Son puras citas a la escultura Que también juegan con la sombra, luz y sombra Es que los escultores del siglo XX Lo que hacen es trabajar el problema de la luz sobre la superficie ¿Qué sería si no tuviera este pliegue fantástico que le da? Es del pesa al agua Exacto ¿Cierto? Acá, marca el atrás y el adelante Inmediatamente, miren, y esta Hay uno tipo luz Una pequeña sombra Otro tipo luz Y nuevamente una sombra Es decir, la cantidad de esfuerzo, trabajo Que tienen esculpir la carrocería Una pregunta La gente a la hora de elegir los colores de los autos Debería fijarse en estas cosas, ¿no? Absolutamente Hay colores que esto se nota menos que en otro Evidente, en un automóvil negro no se nota tanto Ahora, pero ojo Que incluso los autos tú los deberías elegir con color O sea, si tú vayas a comprarte una Ferrari Por supuesto, no hay discusión Pero si compras Claro, si tú compras, no sé Un Mercedes Un SL Tiene que ser plateado Si tú me preguntaste Ah, hay autos que van con el color Y te compras un Jaguar Tendrá que ser verde inglés BRG, ¿o no? Estoy un poco confundido Ambos autos Pero ambos autos son autos nuevos Ambos son nuevos Y no hay triunfes Pero si no tiene que ser verde inglés